DJ Tito Jones Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de las noches Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va DJ Tito Jones Se me rompe james Que ya queda el ancho Que ya queda el ancho Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de las noches Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va DJ Tito Jones César Rodríguez Ella quiere el ancho Ella quiere el ancho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video